Y cada historia tiene un corazón cargado de alegría. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Captan a Mijares entrando corriendo al escenario por esta razón. Los cantantes Lucero y Mijares el año pasado recorrieron nuestro país con su gira hasta que se nos hizo. Además, llegarán nuevamente al Auditorio Nacional en su quinta presentación en este año. Después de 14 años de casados, anunciaron su separación, pero la pareja anunció el regreso a los escenarios para celebrar su éxito y la dicha de poder ser amigos. Su gira arrancó en el 2022 con conciertos en Acapulco, Puebla, El Salvador, Estados Unidos. Ahora están listos para sorprender nuevamente a la capital del país. Cuando se hacen conciertos en vivo, hay a veces ciertos inconvenientes con los tiempos y por ello algunos cantantes han quedado al descubierto que hacen playback. Cosa que tanto Lucero como Manuel Mijares han dejado al descubierto que ellos no hacen esto. En un video que compartió el mismo cantante, Manuel Mijares se ve tras bambalinas preparándose cuando la música empieza a sonar. En el video se ve que le están acomodando el saco cuando sus músicos empiezan a tocar el tema para amarnos más. Manuel Mijares va caminando hacia el escenario cuando se da cuenta que ya tiene que empezar a cantar. En ese momento corre para alcanzar el micrófono. En la descripción del video Mijares escribió, Por poco me gana la canción. Saludos, besos y abrazos. Entre los comentarios se leen los siguientes. Amo como cantas esa canción, tú y solo tú. Desde niño te recuerdo Mijares y disfruté mucho de tus bellas canciones. Soñé a amares escucharlas, así que a estas alturas se te perdona todo. Pa, desmayada. Ja, 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 te amo. Ja, 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 por poquito. Todo se te perdona. Eres grande Manuelito. Eso máster, que no quede duda de esa condición física. Corriste con estilo, me encantas. Correle papá. Ja, ja, ja. Pero salvaste muy bien la situación. Chico, la verdad me ganó la risa de verte corriendo. Pero tú cantas hermoso, felicidades guapo. No hubiera importado, todo se te perdona. Por ser tan guapo y excelente persona y cantante Mijares. Corre, corre corazón. Apretó, apretó y sí llegó. Ah. Y es que tanto Mijares por su lado como su ex Lucero son uno de los famosos con un carisma y simpatía que tiene enamorados a sus millones de seguidores y ha logrado enamorar a nuevas generaciones. ¿Y a ti qué te parece la forma en que corrió Manuel Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!